Transmitiendo desde la Ciudad de México URUS RADIO Una estación para compartir URUS RADIO Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de URUS RADIO? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Estamos hoy a 7 de noviembre de 2022. Los saludos, soy Doris y estamos en su programa La Verdadera Historia de México. Y pues seguimos con el tema de la Revolución Mexicana. Ya esta serie que lleva el día de hoy, bueno, vamos a cumplir 11, 11 episodios de transmisión. Y pues aquí también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Que, bueno, ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas magníficas y fabulosas historias de nuestro querido y amado México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy, muy buenas noches. Amigos y amigas de URUS RADIO, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les enviamos un muy fuerte abrazo. Estoy muy contento, licenciada. Qué bueno, profesor. Pues díganos, díganos por qué está muy contento. Bueno, la semana pasada, este, que tuvimos oportunidad de estar en, ¿cómo se llama? Tochimilco. Tochimilco, Puebla. Nos fue muy bien, nos trataron excelente. Estuvieron por allá algunos amigos que nos fueron a visitar, que llegaron de diferentes lugares. Y pues muy bien, muy bien, todo muy bien. Hablamos del general Emiliano Zapata porque fue zona zapatista. Y bueno, este próximo miércoles, licenciada, usted hará los anuncios, ¿verdad? Este, tenemos actividad. Yo quiero aprovechar para enviar un saludo. Bueno, les hemos platicado a nuestros amigos. Yo, aparte de historiador, soy psicólogo. Entonces, estábamos en la clínica donde atendemos con el equipo de psicólogos. Y ese día, el día primero de noviembre, pues repartimos dulces a los niños que andan en la calle con sus vestuarios, etc. Y de pronto llegó una persona, estacionó su coche, se bajó y me saludó. Y le quiero enviar un saludo a nuestro amigo Alejandro Sánchez, que llegó así de pronto y nos saludó. Y después llegaron sus hijos y amablemente, bueno, nos tomamos las fotografías y todo. Y me dio mucho gusto, me dio de veras mucho gusto. Y no los esperaba, yo estaba así como con la mente en otra cosa. Y entonces les envío un saludo. Les dije, los voy a mencionar en la siguiente emisión. Y pues contento por el tema que vamos a hablar hoy de una batalla muy, muy importante en la historia de México, que es la batalla de Zacatecas. Sí, ok. Pues qué bueno, qué bueno, profesor. Y pues sí, de verdad que estamos muy contentos porque estuvo muy bien la conferencia que dio el profesor. Se las vamos a compartir. Y pues agradecemos a Sergio Ramírez, a Soco, al presidente municipal, a su familia, todas sus atenciones. Y pues también, profesor, algo curioso. Y también queremos agradecer a Adriana Delgado, que le hizo una entrevista al profesor Francisco. Pero estábamos en Huaquechula, en Huaquechula. Pero fue algo muy, muy curioso porque le estaban haciendo una entrevista, bueno, la entrevista. Y en ese momento, bueno, no sé si algunos de ustedes escucharon precisamente la transmisión, pero en esos momentos estaba hablando del ritual o de las fiestas que se celebran aquí, de Día de Muertos. Pero se escuchó una cigarra, profesor. Y fue muy curioso. ¿Qué le parece a usted de esto, profesor? A mí se me hizo así como muy, muy curioso, precisamente por el significado del canto de la cigarra. Así es, fue algo curioso. De hecho, bueno, se grabó la entrevista. Estábamos nosotros haciendo la visita a esta población previo a Tochimilco, donde estuvimos viendo ofrendas de muertos, etc. Es impresionante, es espectacular, espectacular. De veras, nuestro festejo de Día de Muertos en toda esa zona y en varias zonas del país. Pero bueno, estábamos en ese momento ahí y de pronto nos dieron como permiso de estar en la presidencia, en un lugar donde no hubiera ruido para poder hacer la entrevista. Y yo estaba en un patio y me puse debajo de un árbol para estar en la entrevista. Y en ese momento, precisamente, una chicharra, como les dicen algunas personas, otros la conocemos como cigarras, empezó a su canto, vamos. Y sabemos que dentro de nuestra tradición, la cigarra, cuando canta es porque ya está a punto de morir. De hecho, es un animalito que vive en la corteza de los árboles, o sea, dentro de la corteza. Y dura aproximadamente un año su vida. Entonces, sale de la corteza y va a morir. Entonces, solamente suena, hace su típico sonido para llamar a la pareja, para copular y dejar sus huevecillos y muere. Entonces, por eso se ha dicho, el canto de la cigarra es un canto de muerte. Y justo cuando estábamos hablando de los muertos, si ustedes escuchan la entrevista, se escucha perfectamente la cigarra con un sonido tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo he estado en lugares donde hay muchas que están sonando y casi no nos dejan hablar, porque es muy fuerte el sonido. Aquí fue una y fue muy curioso que se diera en ese momento que estábamos hablando de la muerte y sonara el canto de la cigarra, que es un canto igual de despedida. Sí, fue muy curioso y pues bueno, profesor, el día de hoy vamos a continuar con este tema de la revolución mexicana, ya cambiando de tema. Bueno, también saludamos a nuestros amigos que están en el chat. Muchas gracias por estar con nosotros lunes tras lunes. Y pues igual les recordamos que el próximo miércoles nos vemos en Puebla a las 7 de la noche. Es el miércoles 9 de este, o sea, dentro de dos días. A las 7 de la noche en el Zócalo, ahí en la Fuente Central. Nos dijeron que hay muchos mosquitos, así que llévense su repelente, por favor, y ya nos comparten. Sí, ahí vamos a estar y vamos a tener una plática banquetera, porque al otro día vamos a dar una conferencia en Molcajac, ¿verdad? Así es, así es. Que está un poquito retirado ahí de Puebla, vamos con invitación de una escuela y vamos a estar ahí en la Plaza Cívica de Molcajac, pero vamos a pasar la noche previa ahí en Puebla y pues aprovechamos para reunirnos con nuestros amigos, amigos de Puebla, pues por ahí los esperamos a las 7 de la tarde. La Fuente que está allá a un ladito en el Zócalo, bueno, en el Zócalo, la Fuente que está en el centro está a un ladito de Catedral. Pues para conocernos, para convivir un ratito, tomarnos la foto, platicar algunas anécdotas, algunas historias, contestar algunas preguntas. No lo sabemos todo. Bueno, es más, aprendemos mucho con lo que ustedes nos comparten en esas pláticas, aprendemos mucho y pues vamos a estar ahí en el centro de la batalla del 2 de abril, licenciada, ahí se da precisamente, bueno, en todo Puebla, pero principalmente en el Zócalo. Entonces vamos a estar en un lugar totalmente histórico, reunido con nuestros amigos que ya varios nos confirmaron que iban a estar presentes. Sí, así es, profesor. Y también queremos agradecerle a Gerardo Mesa Moreno por la información que nos envía de Victoriano Huerta. Y bueno, si te puedes poner en contacto con nosotros, por favor, nuevamente, te lo vamos a agradecer mucho. Y otra cosa, ¿se acuerdan, amigos, que el profesor nos platicó del policía que fue el primero que disparó a los norteamericanos en ese abril de 1914? Bueno, ya nos dieron su nombre, es Aurelio Monfort, su tataranieto, se contactó, bueno, nos mandó un mensaje diciéndonos su nombre y su nieto es Luis Armando Sánchez, a quien agradecemos por la información. Y pues ahí está, profesor, ya que usted preguntaba del nombre. Sí, yo comenté en la transmisión pasada que no me acordaba del nombre, que sí lo había leído, ok, por error no lo anoté, que no me acordaba del nombre, pero platiqué lo que hizo precisamente esta persona siendo policía y se les planta a los norteamericanos en frente a todo un batallón e intenta detenerlos. Y como no se detienen, saca la pistola y les empieza a disparar en un acto suicida y como fue, porque le empiezan a disparar a él y cae muerto, pero ahí comenzó la defensa del puerto de Veracruz. Entonces, válgame el reconocimiento al heroísmo, al valor, a la responsabilidad de este hombre y gracias por enviarnos los datos. Qué orgullo, qué orgullo que nos lo enviara su tataranieto porque debe de sentirse pleno, ¿no?, de tener un antepasado. Así como muchos los tenemos y luego ni sabemos, licenciada. Así es, así es, profesor, y pues, bueno, no sé si haya alguna otra cosa y entramos ya de lleno al tema, profesor. Sí, pues entramos al tema, vamos a hacer una corrección, porque yo todas las fuentes que estuve, vamos, estudiando, decían que Victoriano Huerta había salido por Veracruz, pero así decía, por Veracruz, no decía exactamente el puerto de Veracruz, y yo cometo quizá el error de decir por el puerto de Veracruz, no, sí salió por Veracruz, pero por el estado, no exactamente en el puerto. Ya no hicieron la corrección, en su momento, al ratito, daré los datos, él salió por Cuatacualcos, pero daremos los datos, porque nos enviaron unos datos fabulosos, yo desconocía muchas de estas cosas, y este, y vamos a dar estos datos sobre ya la salida de Victoriano Huerta. Pero bueno, vámonos, amigos, en otras emisiones de Urus Radio, ya pasadas, yo decía que hay dos batallas mexicanas que se estudian en muchos colegios militares del mundo. El dato que me habían aportado es que la batalla de Zacatecas se estudia en más de 40 colegios militares, incluido West Point. Entendamos esto, las personas que estudian en la academia militar estudian varias batallas, a través de, que se han dado a través de la historia, que si las Ardenas, que si, este, vamos, Waterloo, Austerlitz, Lepanto, estudian las estrategias de las batallas más famosas, sí, porque esto nutre el conocimiento de los estudiantes en los colegios militares. Entonces, obviamente, que el plan de estudios escoge las batallas más representativas, y la batalla de Zacatecas se estudia en más de 40 colegios militares del mundo, es parte de las batallas que ellos estudian, y entre ellos está West Point y está la academia militar de Rusia, que también estudian la batalla de Zacatecas. La otra batalla que yo tengo el dato, que se estudia, es el sitio de Cuautla, de José María Morelos. Se estudia igual por la perfección de Morelos en ese sitio. Dicen, ciudad sitiada, ciudad tomada, y Calleja nomás no pudo entrar. Así, no pudo entrar a Cuautla hasta que no salió Morelos. Pero me pasaron otro dato, que hay otra batalla que también se estudia en varios colegios militares, que es la toma de Tenochtitlán. Pero en ese caso, por la estrategia que utilizó Cortés de los Bergantines y todo esto, la construcción de los Bergantines, entonces también se estudia el sitio de Tenochtitlán. Entonces son tres batallas mexicanas que se estudian en colegios militares de diferentes países. Pero la más estudiada, podríamos decir, es Zacatecas. Habíamos dejado a la División del Norte avanzando, desde Torreón, le detienen los suministros, ahí se los detienen, posteriormente se los suspenden por completo, ahorita vamos a comentar eso, y la División del Norte comienza a moverse hacia Zacatecas. Ya lo hemos repetido, tres ejércitos se están moviendo, pero increíblemente, Pablo González, después de tomar a Monterrey, en automático, él tendría que haberse ido a San Luis Potosí, y se estaciona en Monterrey. Ya no se mueve, no se mueve de Monterrey. Era obvio la estrategia, era ir hacia San Luis Potosí. De hecho, recuerden que durante la intervención norteamericana, Taylor avanza a Monterrey, avanza a Saltillo, y Santana en su repliegue, lo que hace es fortificar San Luis Potosí, porque es lo que sigue en el camino hacia la Ciudad de México. Y Pablo González se detiene. Pero Álvaro Obregón sigue avanzando, por la costa del Pacífico, va a ganar en Orendáin, y apunta directamente hacia Ciudad de México. ¿Qué sigue después de Zacatecas? Pues sigue Aguascalientes. Y otra vez, apuntar hacia Ciudad de México. Entonces, Zacatecas es la barrera que tiene la división del norte, y la división del centro de Panfilonatera. Podemos hablar de la batalla de Zacatecas del 23 de junio, pero realmente la batalla comienza antes, muchos días antes, cuando Panfilonatera intenta tomar Zacatecas, no le es posible. Dos intentos, y dos intentos que no fraguaron. Entonces Carranza, ya lo platicamos, le da la orden a Villa de que le envíe hombres. Villa se niega, se hace la discusión, renuncia Villa a la división del norte, le acepta la renuncia a Carranza, y después los generales villistas dicen, no, nosotros lo vamos a convencer, lo convencen, y se ponen al tú por tú con el primer jefe. Así que es Venustiano Carranza, lo desoyen, y dicen, Villa se queda como cabeza de la división del norte, y entonces Villa dice, vámonos a Zacatecas, no voy a enviar solamente unos cuantos hombres, sino va toda la división del norte, nos vamos hacia Zacatecas, que es lo que sigue. Efectivamente el ejército federal, bueno, había sido derrotado en Guadalajara, algunos sobrevivientes se mueven hacia Aguascalientes, y Victoriano Huerta, que no se presentó en batalla, ya siendo presidente, no se presentó en ninguna batalla, pues da la orden de que se concentren tropas, sí, en este, en Zacatecas, de hecho se mueven tropas de diferentes lugares, entre ellos de San Luis Potosí, que al ver que no avanza Pablo González, se mueven, o sea, le van llegando refuerzos, a este, a Luis Medina Barrón, que era el comandante en jefe del ejército federal, le empiezan a llegar refuerzos, de un lado, de otro, pues para poner una gran, gran barrera, y este, y se podría decir, que, que, es la parte fuerte del ejército federal, había otros federales que estaban peleando en el sur, contra Zapata, pero, Huerta se juega todo, en Aguascalientes, digo, en Zacatecas, ahí se va a jugar todo, absolutamente Huerta, y efectivamente, ahí van, los trenes de Villa, los trenes de Villa, que comentábamos, que para hacerlos funcionar, iban, echando muebles, madera, leña, lo que encontraran, a las calderas, de las, de las máquinas, de hecho, iban levantando, uno de cada cuatro durmientes, de la vía, porque ya ven, que son de madera, uno de cada cuatro, los iban levantando, y echándolos a las calderas, para que funcionaran las máquinas, porque no tenían carbón, pero la división del norte, se movió, obviamente, podrían haber ido más rápido, pero, precisamente, por la poca presión, de las calderas, pues viajan, entre 30 y 40 kilómetros, por hora, no más, o sea, que va lento, se puede decir, el avanzar de las máquinas, hablamos, de varias locomotoras, de varios, cientos de vagones, en un tren muy curioso, muy, muy curioso, esto lo comentan varios historiadores, muy curioso, porque, quien va dentro de los vagones, son los caballos, si, les ponen rampa, y suben a los caballos, dentro de los vagones, y, la gente va, encima de los vagones, la división del norte, va viajando los soldados, van viajando, arriba de los vagones, allá arriba, ponen sus anafres, las soldaderas, allá arriba, preparan la comida, arriba de los vagones, y los que van, pues se puede decir, más cómodos, ya en la sombrita, si, dentro del vagón, pues son los caballos, los cientos, y cientos, y cientos de caballos, y mulas, etcétera, todos van, por dentro, un tren muy curioso, y no falta, el valiente, si, y así lo digo, no falta el valiente, que ante el hacinamiento, que hay arriba, del, en los techos, de los vagones, cuelga hamacas, colgaron hamacas, debajo de los vagones, si, y muchos se meten, debajo del vagón, colgados en hamacas, con mucho riesgo, obviamente, muchísimo riesgo, pero era, vámonos a Zacatecas, y de hecho, la salida de Torreón, es una fiesta, bandas militares, la música, o sea, todos están festejando, ya vamos a Zacatecas, para esto, comienzan, comienzan a, a llegar, si, los primeros que llegan, es Tomás Urbina, el general Tomás Urbina, y el general Felipe Ángeles, llega poquito después, con la artillería, y se presenta, con Panfilo Natera, si, y a ver, cómo está la situación, vamos a explicarlo, un poquito, amigos, porque esto, necesitaríamos, como una proyección, o una imagen, pero, quienes conocen Zacatecas, yo, yo tuve la oportunidad, una vez, bueno, tuvimos la oportunidad, de estar, alguna ocasión, allá, en Zacatecas, Zacatecas, está rodeada, de cerros, si, de varios cerros, y la ciudad, está justo en el centro, entonces, está la bufa, el grillo, etcétera, son varios cerros, que están ahí, lo que hicieron, los federales, que, más o menos, serán, entre 12 y 14 mil federales, con cañones, ametralladoras, etcétera, no fue fortificarse, en el centro, en la ciudad, sino, se fortificaron, les repito, para entrar a Zacatecas, no hay, vamos, una planicie, hay que entrar, entre los cerros, porque, está metida ahí, en medio, entonces, lo que hace, es fortificar, todos los cerros, arriba, de cada uno, de ellos, hay soldados, hay baterías, o sea, hay cañones, etcétera, sí, y es como está fortificado, llega, ángeles, con la artillería, les digo, ya había llegado, Tomás Urbina, entonces, pues, empiezan a ver, cómo está la disposición, cómo están acomodados, qué es lo que vamos a hacer, sí, y ahí es donde comienza, la estrategia militar, amigos, por lo siguiente, recordarán ustedes, que la división del norte, es famosa, por sus cargas, de caballería, sí, el lanzar, así, cientos, o miles, de jinetes, desbocados, que, esto lo platicábamos ahora, en Tochimilco, como, iban, con el rifle, sí, y tienen que ir, en el galope, tiene que calcular, el soldado, disparar, justo cuando, las cuatro patas, del caballo, están en el aire, sí, muy al estilo, de los mongoles, por eso, eran tan hábiles, los mongoles, y por eso, conquistaron, casi conquistaron, desde Asia, hasta Europa, por su habilidad, al disparar, el arco, y la flecha, justo en el momento, en que el caballo, sí, está con las cuatro patas, en el aire, al momento, de ir cabalgando, veanlo ustedes, en algunas imágenes, en cámara lenta, y verán que sí, hay un momento, en el que están, las cuatro patas, en el aire, entonces, los villistas, que van sintiendo, al caballo, con las piernas, sí, van disparando, el rifle, pero bueno, lo pueden disparar, con una mano, y cuando se les acaba, la dotación del rifle, entonces, sacan cada, quien trae dos pistolas, y van, pistola, en cada mano, y siguen disparando, y después, se detienen, o se regresan un poco, recargan sus armas, y vuelven a avanzar, aquí la pregunta, y que seguramente, muchos se hacen, y era lo que explicábamos, ahí en Tuchimilco, y cómo le hacían, iban con las pistolas, en la mano, cómo le hacían, para controlar al caballo, con los dientes, amigos, con los dientes, agarraban la rienda, con los dientes, para que el caballo, sintiera que todavía, tenían dominio, sobre de él, mordían la rienda, y sacaban las pistolas, y iban disparando, de ese tamaño, de jinetes, así, de ese tamaño, de jinetes, entonces, eran temibles, las cargas de Pancho Villa, temibles, sí, porque no se detenían, pero qué pasa, que la gente de Zacatecas, dice, no vamos a salirle, al frente, a la división del norte, en lo planito, no, los esperamos aquí, en los cerros, a ver, avientan una carga, de caballería, en los cerros, no se puede, porque al caballo, le va a costar trabajo, subir, entonces, de arriba para abajo, es más fácil disparar, entonces, no va a funcionar, la caballería, villista, simplemente, la caballería, no va a poder tomar Zacatecas, así, de plano, quién va a tomar Zacatecas, la infantería, los que están a pie, van a dejar los caballos, y vamos a trepar a pie, porque es la única manera, y nos vamos escondiendo, entre piedra y piedra, surco y surco, y vamos avanzando, y quién va a cubrir, a la infantería, Felipe Ángeles, y ahí es donde entra, la gran estrategia, de Felipe Ángeles, yo me acuerdo, que esto lo platiqué, alguna ocasión, y un amigo, que nos escuchaba, que era militar, después nos escribió, nos dijo, cómo se llamaba esto, la verdad, es que no lo recuerdo, lo reconozco, pero nos dijo, qué técnica, o sea, cómo se llama, oficialmente, esta técnica, donde los cañones, van abriéndole paso, a la infantería, entonces, tanto Ángeles, disparaba, a las baterías, federales, pero también, iba disparando, hagan de cuenta, por decir algo, 100 metros, adelante de mí, entonces, los mismos soldados villistas, se espantaban, de que les pasaban, las balas de cañón, arribita de la cabeza, pero caían 100 metros, adelante, iban limpiándoles, el camino, mientras ellos, iban avanzando, y las baterías, disparen, y disparen, y abriéndoles el camino, entonces, la estrategia, el cálculo, no nada más se trata, de meterle una bala, un cañón, y disparar, sino que se tiene, que estudiar, todo esto, son leyes físicas, la parábola, que tiene que hacer, la bala de cañón, etcétera, medir la velocidad, del viento, medir el ángulo, de disparo, el ángulo, de caída, sí, que alguna ocasión, leía yo, no recuerdo, si fue con Martín Luis Guzmán, no, no lo recuerdo, que Felipe Ángeles, eso le explicaba Villa, porque Villa tenía la costumbre, o la idea, de que los cañonazos, eran como antes, que era la bala, de cañón redonda, y que había que disparar, para romper, entonces, el cañón tenía que apuntar, de frente, sí, como se hacían las guerras, en el siglo XIX, el cañonazo, era de frente, y, y llega Ángeles, dice, no, es que eso ya quedó atrás, ahora se dispara, para arriba, tiene que haber una parábola, y sabemos, que él estudió en Francia, estudió, aquí en México, fue director, del colegio militar, pero después, se fue a perfeccionar, a Francia, y sabemos, cómo se ve, ya desarrollado, la, las estrategias militares, estaban a punto, de comenzar, la primera guerra mundial, entonces, tenía, conocimientos técnicos, Felipe Ángeles, muy, muy, muy elaborados, sí, entonces, va limpiando, limpiando, cuando llegan, los villistas, llegan a la estación, La Calera, 25 kilómetros, antes de llegar, a este, a Zacatecas, ya los están esperando, y desde ahí, empiezan a ver, los federales, imagínense, imagínense el espectáculo, empezando, sí, y esto lo han narrado, varios historiadores, me gustó, cómo lo narraban, porque me lo imagino, de ver, kilómetros, sí, de, de longitud, de los trenes villistas, ya sumados, eran kilómetros, pero aparte, que no traían, el tradicional carbón, sino que iban metiéndole leña, literal leña, que hace uno maderón, y nube negra, y dice, imagínense, los federales, que estaban ahí, encerrados en Zacatecas, bueno, desde los cerros, viendo dónde se estaban acercando, los trenes, y el humo negro, que venía, y los trenes, cargados de soldados, porque ahí, sí se ven, porque van en los techos, y de pronto, llegan a la calera, sí, y empiezan a bajar, miles de soldados, sí, miles de soldados villistas, entonces, entonces, aquello era impactante, aparte, Villa había formado una brigada médica, la división del norte, se manejaba por brigadas, sí, este, entonces, formó una brigada médica, Pancho Villa, esto es, que había un hospital, dedicado, exclusivamente, a atender heridos, y había, obviamente, gente, que recogía los heridos, y los llevaba inmediatamente, a los carros, para que los atendieran, tenían un cuerpo de médicos, etcétera, o sea, estaba bien pertrechada, por ese lado, la división del norte, bien, bien organizada, sí, y bueno, llega Pancho Villa, es el último en llegar, sí, y empieza a revisar, a revisar, cuál es la estrategia, la prueba, la prueba, pero, más que aprobarla, fue, respetar, lo que había dicho Felipe Ángeles, sí, que ya, este, Urbina, había dispuesto varias cosas, solo así como que pulió, el plan Felipe Ángeles, lo pule, llega Villa, y, pues mire, vamos a poner las baterías aquí, vamos a atacar de esta forma, y es ir tomando, cerro, por cerro, entonces, vamos a ir, tomando estos cerros, y movemos nuestra artillería, o usamos la propia artillería, de los federales, y empezamos a atacar, otro cerro, y otro cerro, y otro cerro, entonces, primero se ponen una loma, todas las baterías, de Ángeles, se ponen una loma, y atacan el primer cerro, y, y lo toman, el combate se inicia, a las 10 de la mañana, con un cañonazo, y comienza todo, el día 23, y efectivamente, cae el primero, y a partir de ahí, va cayendo uno, tras de otro, tras de otro, cuestión de las 3 de la tarde, ya se está peleando, en todos los cerros, porque les digo, va avanzando, la, la infantería, si, siguen disparando, haciéndoles esa limpia, pero hay muchos datos curiosos, durante la batalla, no, uno de ellos, por ejemplo, es que, les cae un cañonazo, muy cerca, a Villa y Ángeles, de hecho, los derriba, la fuerza expansiva, de la explosión, derriba a Villa y Ángeles, y a, ellos estaban junto, a una batería, si, cae la granada, explota, los tira, se levantan, sacudiéndose la tierra, Villa se enoja mucho, y Ángeles lo calma, y dice, mi general, que bueno, que nos estén disparando a nosotros, y no a nuestra infantería, si, así es que, no se preocupe, general, entonces, voltea Villa, entiende el mensaje de Ángeles, lo que le está diciendo Ángeles, y ya, agarra y le dice, ¿sabe qué? tiene razón, voltea con los demás, dice, a ver, ¿saben qué? La granada que iba a caer, ya cayó, si, y aquí estamos vivos, así es que, síganle muchachos, y a continuar disparando, entonces, el ejército federal, conforme van perdiendo sus posiciones, en cada uno de los cerros, comienzan a bajar hacia la ciudad, comienzan a bajar hacia la ciudad, y este, el último es la bufa, sí, toman la bufa, huyen los federales, huyen hacia el centro de la ciudad, y amigos, ahí es donde, bueno, esto se pone ya difícil, porque empezando, pues, la gran cantidad de muertos, que hay entre los federales, al final de la batalla, hay alrededor de 500 muertos, de la división del norte, pero, se contradicen las cifras, pero se habla de entre 6, y 8,000 muertos, sí, de las tropas federales, o sea, hablamos de miles de muertos, tanto en los cerros, como ya en la ciudad, y sobre todo, porque, el lugar donde se guardaba, el arsenal, la pólvora, los explosivos, por parte del ejército federal, hay versiones encontradas, hay varias versiones, unas dicen que fue, un sabotaje, de los mismos federales, para no dejarles armamento, o explosivos, a los revolucionarios, o a la división del norte, y que le hicieron explotar, otras dicen que quisieron entrar, villistas, dispararon, sí, para romper la cerradura, una de esas balas, entró, ellos no sabían que era un polvorín, y detonan el polvorín, y quedan muertas, más de 100 personas, pero quedaron cientos más heridos, y la destrucción es tremenda, la explosión simbró, toda la ciudad de Zacatecas, que no era tan grande, pues, como es ahorita, y comienza la cacería, comienza la cacería, para esto, para esto, como en los cerros se está peleando, ya no hay coordinación, Luis Medina Barrón, escapa, sí, también escapa Benjamín Argumedo, que bueno, aquí hemos platicado, amigos, Benjamín Argumedo, Argumedo, iba con los famosos colorados, de Pascual Orozco, de hecho, habían dicho, que iba a llegar Pascual Orozco, también a reforzar, a los federales, nunca llegó, que la guarnición de Aguascalientes, se iba a mover, también para apoyar a los federales, nunca llegó, entonces, Argumedo, sí estuvo ahí, Argumedo estuvo con su gente, con parte de los colorados, y se escapa Benjamín Argumedo, que hay un dato curioso, lo estuve escuchando hoy, un dato curioso, y yo se los quiero compartir, y este, es un dato que aporta Taibo, sí, Paco Ignacio Taibo, que les digo, es estupendo el libro de Villa, de Taibo, es estupendo ese libro, son entre los cinco o seis libros, que estamos consultando, y platica que Benjamín Argumedo, cuando peleaba, se amarraba un paleacate, hagan de cuenta, como si me doliera una muela, y me amarro el paleacate, que pasara por debajo de mi maxilar, y me da vuelta por la cabeza, sí, como si me estuviera doliendo la muela, y se lo amarraba bien, y se ponía el sombrero, ese día de la batalla de Zacatecas, iba vestido de negro, muy elegante, el hombre, pero con su paleacate amarrado, entonces, ¿cómo daba órdenes? Si no podía ni hablar, se tenía la quejada trabada por el paleacate, ¿cómo daba órdenes? Con señas, traía un trompeta a un lado, y le hacía señas, los números, etcétera, pues para dar las órdenes con la coroneta, y le llegaron a preguntar, que por qué peleaba así, y Benjamín Argomedo dijo, que él había tenido una vez un sueño, donde soñaba que lo mataban, y que él veía su cuerpo, y que se le metían las moscas a la boca, entonces, que cuando él peleaba, por eso se amarraba la quejada, por si caía muerto, no se le fueran a meter las moscas en la boca, no sé, qué ideas, qué ideas, pero bueno, así fue como peleó, alcanzó a escapar Benjamín Argomedo, que va a morir poco tiempo después, que por cierto, ¿se acuerdan? Esa imagen, cuando el centenario de la revolución, esa imagen que elevaron, una imagen inflable, en el Zócalo Capitalino, y que pues yo, la verdad, yo lo pensé igual que muchas personas, después supe que igual lo pensaron, pero cuando vi que lo inflaron, yo lo estaba viendo por televisión, dije, ese es Benjamín Argomedo, y no, supuestamente el que lo diseñó, se inspiró, como en un prototipo del revolucionario, los bigotes, etcétera, etcétera, pero le quedó la cara de Benjamín Argomedo, y dije, pues Benjamín Argomedo era federal, aparte Benjamín Argomedo fue el que ordenó, ordenó la matanza de chinos, ahí en Torreón, donde mató a más de 300 chinos, o sea, un tipo nefasto Benjamín Argomedo, y de pronto la imagen era de él, sí, ahí en el Zócalo, pero bueno, esa es la impresión que nos causó a muchas personas, pues esperábamos, no sé, un zapata, un villa, algo así, pero no a un Argomedo, ahí en el Zócalo Capitalino, pero bueno, entonces los federales saben que la situación está perdida, cuando están bajando ya de los cerros, y metiéndose al centro de la ciudad, viene esta terrible explosión, y ahora sí es, sálvese el que pueda, entonces intentan romper el sitio, porque están completamente rodeados, intentan romper el sitio, huyendo hacia Guadalupe, hacia la ciudad de Guadalupe, se alcanzan a juntar 600, 800 hombres, e intentan, o sea, sobrevivientes, intentan romper el sitio, no pueden, lo vuelven a intentar, y hay que cruzar arriba de los cadáveres, hay narraciones que dicen que los caballos iban brincando cadáveres, o sea, pisándolos, sí, los cadáveres, porque el camino de Zacatecas a Guadalupe, quedó, pero así, llenísimo, llenísimo de muertos, ¿por qué? porque ahí estaban las tropas de Panfilonatera, que los había enviado precisamente Villa, porque dice, estos se van a querer escapar por ahí, y Villa, ahora sí no quería, no quería sobrevivientes, o sea, no, los tenía que destruir por completo, los tenía que destruir, ¿sí? Entonces, sí hubo muchos prisioneros, de hecho, los pone a levantar cadáveres, este, a formar pilas de cadáveres, y luego quemarlos para evitar pestes, este, se alcanzan a escapar, más o menos entre 400 y 500, ¿sí? de los 12 o 14 mil que había, son los únicos que se escapan de Zacatecas, y van a dar precisamente aguas calientes, les digo, la matanza fue terrible, Villa da órdenes estrictas, ya en la tarde del 23, la batalla en sí duró nueve horas, nueve horas y media, por ahí dura la batalla, ley seca, da la orden, y los dorados son los que cumplen la orden, de meterse a las cantinas y a los bares, y romper todas las botellas, todo lo que encontraran de licor, romperlo, y si alguna botella se salvaba, y algún soldado se emborrachaba, era fusilado, era orden directa de Francisco Villa, se iban a respetar las casas, no iba a haber saqueo, y aquel que sorprendieran saqueando, igual fusilado, o sea, se iba a respetar, o se respetó a la gente, sin embargo, obviamente, murieron muchos civiles, también en todo esto, por las explosiones, por las balas perdidas, etcétera, murieron muchísimos civiles, entonces, fue, podríamos decir, la batalla más sangrienta, las narraciones que hacen, los mismos villistas, que habían estado en Torreón, que habían estado en Ciudad Juárez, que habían estado en varias batallas, ellos mismos, ellos mismos estaban, cómo decirlo, amigos, si no todos, si la gran mayoría, impactados, de ver tantos muertos, muchos de ellos dijeron, nunca habíamos visto tantos muertos, en nuestra vida, para esto, amigos, pues hay varios detalles, de la misma batalla, de cómo se peleó, con Quizaña se peleó, uno de esos detalles, es del general Rodolfo Fierro, que quedó mal herido, en la batalla de Zacatecas, porque Pancho Villa, le había regalado una motocicleta, si una indian, le regaló una motocicleta, y él andaba, pues yo creo que con juguetito nuevo, y pues no había tantas motocicletas, supongo que como ya ahorita, este, entonces, él, impulsaba a la gente, sí, arriba de su motocicleta, entonces, en una de esas, arranca la motocicleta, está impulsando, les digo a la gente, para recorrer las líneas, más rápido, queda demasiado expuesto, y le dan un balazo, sí, en la pierna, entonces, él, sin bajarse de la motocicleta, agarra un, imagina un pañuelo o algo, y se hace un torniquete, y continúa en la moto, y le vuelven a dar otro balazo, en la misma pierna, y va dejando el rastro de sangre, o sea, se está desangrando, y él sigue disparando, sí, él sigue disparando, arriba de la motocicleta, para animar a sus hombres, sigue disparando, hasta que ya no puede más, se cae de la motocicleta, y ahí es donde llegan a auxiliarlo, que Villa se súper enojó, por, por la manera en que se expuso, Rodolfo Fierro, sí, y pues, lo envían luego, luego, a uno de los, de los carros, de ferrocarril, donde están los, los médicos, hay fotos, estoy viendo la fotografía, donde lo tienen, que ya lo van a llevar a, a atender, y sí, ya aparece muerto, Rodolfo Fierro, pero se salvó, se salvó Rodolfo Fierro, que ya platicaremos de él, en sí, hay muchas historias, alrededor, de, de la toma de, de Zacatecas, hay alrededor, de tres mil prisioneros, sí, entonces, eh, Pancho Villa, le había enviado, un telegrama, a Victoria Nohuerta, ya lo habíamos platicado, donde le dice, no se vaya, que quiero encontrármelo, voy, o sea, voy para allá, no se vaya, que me lo quiero encontrar, entonces, ya que triunfan en Zacatecas, Felipe Ángeles, amigos, Felipe Ángeles, le envía, un telegrama a Huerta, cuando Huerta, se presentó, sí, se presentó, bueno, Huerta se presenta, con, con Madero, acuérdense, este, en la fotografía de Aguirre, se presenta, con Madero, lo nombra, comandante, Madero, se va a Cuernavaca, por Felipe Ángeles, cuando regresa, con Felipe Ángeles, y se topa, con Huerta, Madero, que lo había puesto, a cargo, sabemos, que Huerta, era alcohólico, Huerta, estaba medio tomado, sí, y cuando recibe, a Madero, de vuelta, le dice así, en lugar de decirle, buenas tardes señor presidente, algo así, le dice, viva la república, cuando ve, a Madero, y viene junto con Felipe Ángeles, entonces Felipe Ángeles, después de tomar Zacatecas, le envió un telegrama a Huerta, y qué es lo que dice el telegrama, viva la república, sí, o sea, se la regresó, pero ahora sí, qué bonito, bonito, se la regresó, ahí está tu, viva la república, sí, ya cayó Zacatecas, o sea, vamos por ti, qué va a pasar, qué va a pasar, bueno, pues que, es recuperarse un poquito, descansar las tropas, sí, y da la orden Villa, ¿sabe qué, general Ángeles, qué necesita usted, para tomar Aguascalientes, en Aguascalientes, en Aguascalientes había, había federales, y Agar Ángeles dice, deme tres brigadas, y yo le tomo Aguascalientes, y le dice Villa, llévese siete brigadas, o sea, le doy siete brigadas, pero me toma Aguascalientes, y en ese momento, llega la orden, así directamente, o se entera de la orden directa de Carlanza, de que cero carbón, pero aparte, las armas llegaban por Tampico, que sabíamos que había tráfico de armas, en toda la frontera de Chihuahua, pero digamos, embarques oficiales, llegaban por Tampico, cero armas para Pancho Villa, armas y parque, balas y todo esto, nada para Pancho Villa, por orden de Venustiano Carranza, Pancho Villa hubiera avanzado, así que mando, durmientes de ferrocarril, como lo hizo de Torreona Zacatecas, pero ya no tenía tanto parque, ya no tenía tanto parque, que gastaron mucho parque, en la toma de Zacatecas, entonces, ya no se atreve a moverse, y Ángeles les decía, vámonos por lo menos, hasta Aguascalientes, Villa le envía telegramas, a Pablo González, y a Álvaro Obregón, donde se queja de Carranza, y dice, el primer jefe me está deteniendo, apóyenme, envíenme armas, pues el parque no llegaba, porque Pablo González lo tenía detenido, por órdenes de Carranza, tenía detenido todo el parque de la División del Norte, y les digo, y el mismo Pablo González no avanzaba, tomó Monterrey y ahí se quedó, no avanzaba, ¿por qué? porque la orden, o la idea, precisamente, de Carranza, es que llegara Obregón a la Ciudad de México, por eso, en la renuncia, perdón, en la renuncia, de Huerta, y se queda Francisco Carvajal, a cargo de la presidencia, Carranza le da la orden a Carvajal, de que los elementos, de que los efectivos federales, que todavía están en la Ciudad de México, cubran el sur de la ciudad, para que no pasen los zapatistas, o sea, bloquea a los zapatistas, bloquea a la División del Norte, detiene a la División de Pablo González, ¿sí? y les deja el paso franco a Álvaro Obregón, su hombre de confianza, todo esto lo está manejando Venustiano Carranza, entonces, lo que hace, lo que hace, este, Villa, es que se da cuenta que Torreón queda desguarnecido, y que igual las tropas de Obregón, que ya están en Guadalajara, pero pueden, puede porque va dejando guarniciones en Culiacán, en Guaymas, etcétera, pueden tomar Torreón, y entonces él quedaría aislado en Zacatecas, cuando su zona de influencia de Villa es Chihuahua y Durango, ¿sí? Entonces, decide regresar, ¿sí? Dejar obviamente una guarnición, en este caso deja Panfilonatera a cargo de Zacatecas, y él comienza a moverse hacia el norte, ¿sí? para salvaguardar toda la zona que él ha conquistado. Sin saber, sin saber que, bueno, ya se estaba gestando la renuncia de Victoria Nohuerta. La batalla fue el 23 de junio, ¿sí? Y el 15 de julio, esto es tres semanas, tres semanas y media después, renuncia a Victoria Nohuerta, la guarnición de Aguascalientes le pide refuerzos a Huerta, que le envíe refuerzos, porque no va a poder sostener el avance, tiene un avance doble, o sea, tiene a las tropas de Obregón a un lado y tiene a las tropas de Villa del otro. Aguascalientes no va a resistir, piden refuerzos, y pues Huerta ve esto completamente perdido, ¿sí? Entonces, viene la renuncia, la renuncia de Huerta, y aquí es donde yo agradezco mucho el aporte de los datos que nos enviaron, les digo, yo siempre había leído, se fue por Veracruz, sí, por el Estado, pero realmente sale por ferrocarril con 1500 hombres cuidándolo, porque tiene miedo de que lo atraparan pues tropas zapatistas, entonces lo van escoltando 1500 hombres hasta Pisaco, ahí se cambia de tren, y ya nada más lleva 300 hombres que lo van cuidando, se va rumbo a Córdoba, y avanza hacia Coatzacoalcos, Veracruz, y sí, efectivamente, las tropas norteamericanas, ¿se acuerdan que lo comentamos? habían tomado Tampico, sí, y habían tomado Veracruz, y recuerdan que les platicamos que Lipiranga tuvo que bajar el armamento en Coatzacoalcos, entonces Coatzacoalcos no estaba protegido por los norteamericanos, ahí yo tuve un error la vez pasada, no estaba tomada por los norteamericanos, era Veracruz y Tampico, entonces por eso se mueve Huerta hacia Coatzacoalcos, porque ahí están llegando los barcos alemanes, Huerta estaba en contacto con los alemanes, y vean las fechas amigos, estamos por reventar la primera guerra mundial, y se están moviendo muchas cosas en el mundo, muchas, muchas cosas, y algo que es muy importante, es el petróleo mexicano, importantísimo, el petróleo mexicano, porque el petróleo en el Medio Oriente, de los otomanos, está en poder de los ingleses, los ingleses modernizan su flota, la fuerza de los ingleses siempre ha sido la marina, los alemanes que han construido una supermarina, cambian sus barcos de ser de vapor, a ser de combustión de gasolina, pues, y necesitan petróleo, pero no tienen acceso al petróleo del Medio Oriente, Inglaterra todavía no descubre los pozos petroleros en el mar del norte, entonces también los ingleses están muy interesados en que el petróleo de México, no caiga en poder de los alemanes, y los alemanes necesitan petróleo, lo necesitan, entonces los alemanes coquetean con Victoria Noguerta, y es aquí donde entra la anécdota, porque un buque, ya hablamos del Ipiranga, que trajo municiones alemanas, otro buque, un crucero, un crucero militar, hablamos de un crucero militar, el Dresden, el Dresden, llega a Coatzacoalcos, a recoger a varios ciudadanos alemanes, que querían salir de México, muchos se quedaron, pero muchos decidieron salir, por la violencia que había por la revolución, ¿sí? Entonces, llega este barco, el Dresden, llega a Coatzacoalcos, y es el barco donde se va a subir, lo va a esperar, hay unos días, en Coatzacoalcos, lo va a estar esperando Victoria Noguerta, en un hotel, el Hotel Colón, ¿sí? Nos pasaron los datos amablemente, nuestro amigo, este, ah, bueno, Gerardo Mesa, Gerardo Mesa, nos envió los datos, se me hicieron fabulosos, porque Huerta, los días que está esperando, al Dresden, ahí en Coatzacoalcos, lo único que hace es tomar, bueno, este hombre no hace otra cosa más que tomar, y él lleva consigo, la bandera presidencial, ¿sí? La bandera presidencial, se la llevó, y ahí, en el Hotel Colón, ya, cuando se va al barco, olvida la bandera presidencial, y el dueño, del Hotel Colón, guarda la bandera presidencial, y años después, la dona, al Museo Nacional de Historia, y se encuentra la bandera presidencial, de Victoriano Huerta, que dejó olvidada, en el Hotel Colón, se encuentra en la sala de banderas, del Castillo de Chapultepec, ahí está la bandera, la bandera que olvidó Huerta, ¿será que la olvidó, o será que la despreció? No lo sé, sí puede ser que la haya olvidado, estando siempre borracho, pues sí puede ser que la haya olvidado, o igual, la despreció en su borrachera, el chiste es que llegue a este barco, y bueno, hay un dato bien curioso, en este barco, en este barco, venía, Wilhelm Canaris, amigos, me salgo un poquito, de la historia de México, Wilhelm Canaris, se convertirá, en el jefe, del contraespionaje alemán, durante la segunda guerra mundial, o sea, el jefe del contraespionaje, ¿sí? Entonces, él apenas es un teniente, viene en este buque, en el Dresden, ahí está, y nos envían otra información, que no he podido confirmar, la de Canaris, ya la confirmé, hay otra información, que no he podido confirmar, de que también como teniente, en el Dresden, viene nada más y nada menos, que Carl Dennitz, ¿quién fue Carl Dennitz? Pues nada más y nada menos, ahí era teniente, él estaba en la marina, ahí era teniente, venía en el Dresden, y son los que recogieron a Victoriano Huerta, pero les digo, este dato aún no lo confirmo, prometo confirmarlo en la semana, y pasárselos, porque sería impresionante esto, si Canaris, el jefe del contraespionaje alemán, en la segunda guerra mundial, estuvo con Huerta, así que todavía no tenía el poder, que tenía obviamente, pero Carl Dennitz, fue el comandante, de los submarinos alemanes, de los subots, alemanes en la segunda guerra mundial, y después, a la caída de Rüder, que era el almirante, a cargo de la marina alemana, en 1943, Carl Dennitz se convierte, en el comandante principal, de la Kriegsmarine, de la marina alemana, en la segunda guerra mundial, pero no solo eso, sino Carl Dennitz, es el heredero, de Adolfo Hitler, cuando Hitler se suicida, deja a cargo, o sea, le deja, la comandancia del tercer Reich, se la deja Carl Dennitz, y Carl Dennitz, es el que se rinde, ante los aliados, él es el que firma, la rendición de Alemania, porque Hitler se había suicidado, y él es el que firma, la rendición, y de hecho, es juzgado en Nuremberg, y condenado a 10 años de prisión, saldría, y ya se iría a la vida privada, pero sería muy curioso, necesito confirmar ese dato, que haya sido tripulante, del Dresden, que recogió a Victoriano Huerta, sería una coincidencia histórica, muy curiosa, sumamente curiosa, les digo, voy a buscar el dato, lo voy a confirmar, pero Canaris, el jefe del contraespionaje, ahí estaba en ese barco, entonces, les digo, los alemanes estaban metidísimos, después lo van a intentar, lo vamos a platicar en otros capítulos posteriores, cuando los alemanes se acercan a Venustiano Carranza, se acercan a Pancho Villa, es muy interesante, uno piensa, México no tuvo nada que ver en la Primera Guerra Mundial, no hombre, cómo no, fue fundamental en ese tablero de ajedrez, que fue la Primera Guerra Mundial, fue fundamental México, igual no fue de las piezas de ajedrez, que dieron el mate, pero fue de los peones, o de los alfiles, o de las torres, que estuvieron ahí, en medio del tablero, México, sí, aquí no hubo balazos de la Primera Guerra Mundial, aunque sí hubo combatientes mexicanos, allá en el Frente Europeo, sí los hubo, aquí no hubo balazos, pero aquí hubo toda una guerra, en la Ciudad de México, de espionaje contra espionaje, entre alemanes, norteamericanos e ingleses, y les digo, Huerta estaba protegido por Alemania, por Guillermo II, estaba protegido, y después los alemanes, que son los que van a convencer a Huerta, de que se regrese a México, y de que vuelva a tomar el poder, porque les interesa el petróleo mexicano, y con la idea de abrir otro frente, para evitar que los norteamericanos, se metan en la guerra allá en Europa, bueno, pues luego van a buscar a Villa, y luego van a buscar a Venustiano Carranza, y platicaremos del telegrama Zimmerman, en su momento, entonces amigos, esto se pone más interesante, estamos capítulo 11, ¿verdad? Así es, y se está poniendo cada vez más interesante, ¿por qué? Porque estamos tocando el tema de la Revolución Mexicana, sí es cierto, no nos vamos a salir, pero yo quería comentarles esa parte, cómo la Revolución Mexicana no estaba al margen de lo que estaba pasando en el resto del mundo, y les digo, estaba en los momentos que estaba a punto de estallar una guerra, que todos sabían que iba a estallar, entonces, nuestros revolucionarios, estaban en los ojos, de ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, etcétera, en los ojos de ellos, estaba Carranza, Villa, Obregón, Zapata, Huerta, estaban todos, claro, no nos vamos a meter mucho en esa parte, pero si yo quería mencionarlo, licenciada, por la importancia de nuestro movimiento, y cómo se mueven las piezas durante la Revolución Mexicana, ahí lo dejaríamos, licenciada. Sí, súper, súper emocionante que lo deja, profesor, y más, que algunos de nuestros amigos nos han enviado información bien, bien relevante, acerca de Huerta, profesor Art Díaz nos comenta que precisamente, ¿por qué sale Victoriano Huerta por Veracruz? Bueno, por Coatzacoal, que es que usted decía, este, ¿por qué era mazón? Y bueno, ahí había, este, algunas situaciones con los mazones, pero bueno, lo checamos, lo vemos, y lo confirmamos igual, la próxima semana, ¿qué le parece? Prometo investigarlo, yo no sabía que fuera mazón, sé, sé de varios personajes que fueron mazones, Porfirio Díaz, por ejemplo, pero de Huerta yo no sabía, pero prometo investigarlo. sí, sí, y pues bueno, se queda súper, súper emocionante. Pues amigos, nos vamos, nos vamos, que estén muy bien, gracias de veras, por todo, toda la información que, que nos comparten, y pues bueno, también antes de terminar, felicitamos a todos los ferrocarrileros, en su día, pues el día de hoy es, día del héroe de Nacosari, Jesús García Corona, y pues bueno, también saludos al ingeniero Miguel Ángel Madero, que bueno, nos mandó esa información, gracias, y felicidades a todos nuestros amigos, los ferrocarrileros, también, saludamos rapidísimo, antes de irnos, a nuestros amigos, que están en el chat, de verdad, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, lunes tras lunes, gracias a los que, nos escuchan, por primera vez en vivo, y pues, ay, nos despedimos, de Diego Arriaga, Javier Quirós, de Gersolano, de Dulce Serena, también de Edgar Vázquez, Yu Chen, Edson Alberto, del licenciado Arturo Villarreal, de Carolina Hernández, de, mira, aquí está, el ingeniero Miguel Ángel Madero, gracias, también, Cristian Velázquez, arquitecta Monserrat, y pues bueno, ahora sí, nos despedimos, por acá, los esperamos, próximo lunes, a las 10 de la noche, ya saben, por Spreaker, o si no, en el recalentado, en Spotify, miércoles, nos vemos en Puebla, a 7 de la tarde, y en el Zócalo de Puebla, sí, nos vemos el miércoles, cuídense amigos, perdón, rápido, y el próximo domingo, ay, de veras, profesor, adelante, el próximo domingo, vamos a estar en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en el Museo Tlaximaloyan, sí, Tlaximaloyan, Tlaximaloyan, ¿a qué hora es licenciada? A las 6 de la tarde, 6 de la tarde, el próximo domingo, vamos a dar una conferencia, sobre la historia del automóvil en México, los esperamos amigos de Marabatío, de Morelia, de Zitácuaro, etcétera, que están por allá, de Acámbaro, nos vemos próximo domingo, ahí nos vemos en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense, y un abrazo para todos ustedes, hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Esta fue una transmisión más de URUS Radio. URUS Radio. Nos esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio. URUS Radio.